Bien, a pesar de que solamente tomó 10 turnos, pero fueron 10 turnos de calidad en ese momento para las Águilas y ha continuado Valtiano en grande, así que lejé el premio a Jairo Muñoz de las Águilas Ibaeñas. A la cámara, Valentín Contreras va a entregar, por supuesto, el certificado de 50 mil pesos para Jairo Muñoz de las Águilas Ibaeñas a propósito del MVP de la semana. Parece que Jairo se sorprendió, no esperaba eso. Por favor, miramos acá, ya la tienes, esa es la que sale, lejé, esta es la que sale. Abrazo a su jugador, lejé, ahí, ahí, bien, gracias. Como siempre, pues, Jairo, felicidades ante todo en nombre de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, tu impresión a propósito del MVP de la semana, en la semana pasada, en esta semana, ha seguido, pues, bateando y evidentemente ha sido candidato incluso con un compañero suyo, Joan Camacho. Me siento, pues, agradecido de estar aquí, de que me han ganado el premio, orgulloso de estar aquí con la Zaira y de poder ganar este premio. Gracias a Dios todo lo que he estado trabajando con mi Jairo y COVID, con los trenes, todo ha estado saliendo bien y súper agradecido. ¿Qué significa ser un kit en esta Liga Dominicana? Bueno, de nada, muchas preguntas, eso me preparo, gracias a la idea, a todo ello, yo me preparo en el día antes, me dice, pago la mañana segunda, pago a la febril, y gracias a Dios cuando tú te preparas, pago, la cosa sale bien. Jairo, aparentemente esta es una campaña de picheo, colectivamente los equipos tienen una efectividad muy bajita, todos, sin embargo, tú te has mantenido bateando, tienes dos semanas que básicamente no te has parado de batear. Algo que hayas trabajado, sí, sí, he estado controlando mejor las zonas de traje, tratando de ir a home play y hacer lo que puedo hacer, no tratar de hacer de más, y gracias a la cosa que estás teniendo bien y aportando de gran arena para que yo siga ganando. Al final de la temporada, la Liga ha parado, junto con Domingo Motors, pues una camioneta doble camina, marca Chevrolet, ya tú ganaste un premio de la semana, va a seguir en la contienda, va a tirar para nada. Bien, gracias a Jairo, muchas gracias.